Te quede mejor Hola mi gente hermosa Buen y bendecido día para todos Vamos a comenzar hoy este vlogcito Es día lunes 2 de noviembre Hoy es día de los muertos Y pues Vamos a estar aquí en casita No vamos a salir a ningún lado No vamos a hacer gran cosa Pero pues vamos a vloggear un ratito El enanito aquí está Ya está haciendo su tarea Ya terminó su conferencia El bizcochito Ahí está jugando Y pues yo tengo pensado grabar Para el canal de belleza Tengo un video de maquillaje Que necesito hacer para subirlo esta semana Y pues vayan y chequen el haul de Shein Ya se lo subí Y pues es lo que vamos a hacer ahorita Si tienen hijos ustedes Y si tienen hijos y les gustan mis videos de Dylan Toys Pónganle Dylan Toys Son bien divertidos Uno es de Halloween Si les ha gustado a sus hijos Pónganselos Si lo quieren Bueno ya dijeron chicas Y pues es lo que andamos haciendo Chicas Solo que hacer Solo estar en casita No vamos a salir a ningún lado El año pasado Si hubo Un desfile De Catrinas Y todo eso En la calle principal De la ciudad Pero pues este año No creo que lo hagan Creo que habían dicho Que ni dejaron pedir Tampoco dulces Entonces Pues no creo que Tampoco el desfile Así que pues no Hoy no vamos a mostrarles Nada de tradiciones O cosas así bonitas Que pasan En este día Tan bonito Para convivir Y para pues Hacer nuestras ofrendas Y todo eso Y pues este Ya saben Si ustedes si hicieron algo Una ofrendita O algo en Instagram Compártan Etiquétenme Para yo O en Facebook En la página de Facebook O en mi Instagram Para que todas veamos Lo que hicieron Con confianza Chicas Etiquétenme Para ahí pues todas Estar viendo Lo que compartimos Y lo que hacemos De nuestras tradiciones Y todo eso Ya saben que el Instagram Es Para todas las chicas Que quieran etiquetarme Compartir todas sus Ideas Cositas que hacen en casa Compartirnos Ideas que nos sirvan A todas Para pues ayudarnos A hacer más fácil Nuestra vida de mamás De amas de casa Ahí chicas Con confianza Etiqueten Y las ven Y pues bien chicas Ahorita lo que voy a hacer Es salir a hacer de almorzar Dylan ya almorzó Son las once y media De la mañana Chicas Y acá se me fue mi mañana En atender Cambiar al gordito Cambiarme yo Ayudar a Dylan Con su conferencia Y todo eso Y acá se me va A la mañana a mí Entonces este Ya ahorita Dylan almorzó Pizza Que quedó de ayer Que encargamos Y pues ahorita Ya almorzó Para mí Y pues A ver qué más Hacemos ahí ahorita A ver qué más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Y yo estoy bien cansado, amigo, y yo no sé cuando llegue a la casa voy a descansar un poco, estoy viendo una película. Vamos a comer y él quiere ver una película después de comer, así que es lo que vamos a, estar ya llegando, que yo creo que ya vamos a llegar como a las 7 de la noche. ¡Y yo también! porque así nos aventamos como una media hora de camino, por la espera de los pasos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!